la familia la segundo juego de guate y contra nuestro amigo cristian cost de la asociación minus milicia rdl un saludo para cristian cloche que mi curasma tomás lautaro salto augusto celade en el sol medrano en definitiva nuestro gran amigo cristian se está parando de esta manera cuando con un 3133 teniendo un defensivo un mes de ms y un poco más de fuerza en la mediocancha pero más delantera con malena close y joaquín el primer juego nos dio una patadota el ángel chumbele con un 3 a 1 y este juego lo tenemos que ganar para poder tener opción para poder pasar a la segunda fase si no voy a sufrir mucho y no quiero sufrir ataque 148 a 160 a 117 a 69 por el medio campo y defensa 91 a 101 entonces si vemos que estamos de esta manera vamos a jugar entonces así ofensiva por el centro cortos a ver si así funciona pues estamos perdiendo mucho últimamente y eso no me está gustando para nada galácticos están vistiendo de un negrito bonito negrito como mi alma yo estoy jugando con un verdecito celebrando el mes patrio mexicano mexicano ese es nuestro himno nacional mexicano esperemos que sea un buen partido y no me patíe tanto como yo quiero que me patíe ese chavo muy buenos jugadores tiene este chavito mira malena bien dopado 26 años close también bien dopado bueno ya mejor ni me da miedo ya no veo porque me da más miedo yo no quiero que me dé miedo estuvimos hablando con christian hace poquito y le gustó unos algunos de mis vídeos narrados y me dijo hay que narrarles nosotros y yo dije ok siempre narro los de water y los de la familia latina los jugadores se entran al campo vamos árbitro no te vendas esta vez como te vendiste el juego pasado déjanos ganar ahora nosotros vamos por el ataque malévolo ataque final vamos a meter goles matador y muller también tenemos que controlar este juego y aficionados que viven la intensidad de fútbol tapalero primera jugada para nosotros que bien viene alexios por el medio se la pasa famosísimo dos o dos cero un pase largo para para david finesse se la pasa a morrer se la pasa se la pasa se la pasa bien una patada para el final con sus tequilitas viene doce por el medio se la pasa a christopher christopher jugando con un pase larguísimo aquí la agarra matador vete matador uno contra uno matador gol te matador lo mete como maravilloso viene otra vez con todo el famosísimo galáctico si faltó la que le matemos ahí no sé si estoy grabando que ya estaba grabando bien aquí viene malena malena viene malena viene portero richard dextex lo para exactamente la leña y viene al ojo de alcohol y no pasó el gol buena parada de famosísimo richard dextex otra viene con todo rojo viene con todo y viene la contra malábola viene javi pasas de la industria javi javi doce se entienden bien javi pasas de la muller pasas de la muller al matador doce viene el mundiós se la pide un pase malo pero claus estaba ahí para detener ese contragulpe estadística 57 43 1 1 1 tiro de esquina con el mundiós por la derecha tiro de esquina portero el rebote no el rebote una asombrosa tajada de famosísimo portero de portero de portero coro minuto 21 0 ya acaba lo arbitro viene claus claus se la pasa mason 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 viene con todo un pase larguísimo vamos ahí ganen que lo pare claus viene viene blog viene blog a las manos de portero claus tenía una mejor oportunidad ahí pero no lo pudo no lo pudo meter bien sigue atacando con todo por dios bien en aquel náquete náquete la pasada es que un pase de atención para close otra vez close y bien se la pasa que son todos y son dos pero una barrida de que esto es sin miedo ese es mi hijo barriéndose como los grandes jugada para los bonitos viene 12 por el medio para samuel muleto solo tu solo muleto solo aquí 1 2 3 4 no 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 ni no ni ni Vamos bien equipo, minuto 37 y no se acaba el partido todavía. Minuto 2 a 0, vamos ganando con un gol de Murriyoto de Matador. Tiro de esquina con el Mundios por la derecha, viene el Mundios, el Mundios, viene... ¡Tiro! Parecía que había entrado, pero no entró. Me hubiera gustado gritar ese gol de mi hijo, Christopher, de tiro de esquina. Viene David Fitness, ponemos la pasa 12, 12 es la pasa David Fitness, David Fitness la quitan. ¡Y viene la contra malévola! Joaquín viene, se la pasa, jale, 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 malena, 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 malena viene, malena viene, malena viene, malena viene, malena viene. Le alcanzó a pegar mal, pues la agujeta se quedó un poquito afuera y le pegó y se salió por unos centímetros. 2 a 0, vamos ganando bien muchachos, esto me está gustando. 58, 42 de posición, tiros totales, 8 y 3 y 6 a 2. Dicen las estadísticas que podemos ganar y esto me está gustando. Vamos a ver cómo están jugando ellos, 6, 5, 6, 4 y nosotros cómo estamos jugando. 7, 5, 7, 7, estamos jugando bien. ¡Estamos jugando bien! Vamos a seguir exactamente igual, ¿para qué sufrir? Viene Ramos, se la pasa, dejo, adejo, viene 12, quiere presionar, pero no presionar. Vienen a acceder a Alexios, ahí está viendo nomás el partido. ¡Alexios, llegale, Alexios! Se la pasa Malena, Malena viene por la izquierda, por la izquierda, derecha, viene a ver el pase Joaquín. Pero no, pues ahí estaba Caramba, oh, Caramba, que le gusta bailar en la Bamba. Minuto 52 a 0, viene Cristo fue por el menos, se la pasa a 12. 12 tiene buena actividad, se la pasa aquí a Moore, que está desierto, pues queda. Viene a matar, un pase para Alexios, Alejo se ve con todo, Alejo se ve con todo. pega en el poste se sale ese poste va a ocupar una pintura nueva del cañonazo que dio elección se tuvo fe se llevó a 3 a 4 a 5 hizo sus maremotas y por lo más que falta bajo rosado donde poste dijo hola y se metió y el portero no puede hacer absolutamente nada seguimos atacando 12 se ve a david finnes con sus teclitas con sus teclitas la quita la bienvenida ya no tomes más tecquilita de finnes viene la contra malévala viene con todo en cara en cara encarajas en dios para la buena que es ni deus la buena minuto 65 ya cábalo árbitro ya cábalo para que nos hace sufrir más seguimos con la misma posición exactamente el tiempo en la formación también está atacando un poco más bien de los los bienes de la pasa que en su tus en su dios viene pero se le quitan y viene la contra malévala el día se la pasa a lejos en un pase increíblemente por medio aire se regresa a lejos a lejos en un pase profundo un pase profundo y se va a la esquina y se empieza a bailar la macarena y empieza a tomar teclitas viene con todo le metemos una faltota y christopher le mete una falta viene malena malena quiere meter su gol portaron richard textex se vienta para la foto y dice tómenme una foto y se queda con el balón perfecta tajada de richard textex como karateka le sacan tarjeta amarilla sabi puede ser penalti aquí no tiro de esquina viene joaquín por la derecha joaquín viene bien puesto puerto de malena finalmente metes finalmente mete su gol después de muchas oportunidades que tuvo y se da vueltas en sí mismo pues no lo puede creer que haya fallado esa ultimos minutos últimas jugadas para quien serán para los verdecitos bonitos joel díaz viene con alex tíos alex tíos viene se la pasa a 12 12 viene un pase para profundo para matador matador van a ver a alex tíos pero se la pasa mal no alcanzó a venir de conexión ya no voy a poder ver los goles y se acabó el partido ya no alcancé a ver los goles y yo quería ver los goles pues este juego lo gané que mala onda famosísimo no rodeos no me dejaste ver los goles cuando había ganado 4 a 1 bueno primero gol matador al 5 minutos molera 29 matador al 56 y david fina 67 y malena al 76 buen juego famosísimo cristian te espero en la vuelta familia latina full power moink 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 moink